La Lucha Libre Nacional Señoras y señores fanáticos de la Lucha Libre Nacional Te invitamos a votar por el momento alto riesgo de explosión nacional de lucha Fanáticos te invitamos a revisar y a vivir tu momento alto riesgo de explosión nacional de lucha Tienes que votar por Facebook, Twitter o nuestra página web xnl.cl Para elegir el momento más brutal, el momento más desquiciado El momento alto riesgo del pasado espectáculo de explosión Tenemos tres movimientos para que tú votes, para que tú compartes Para que tú pinches me gusta y para que tú veas ¿Cuál fue el más brutal de la noche? En la alternativa número uno ¡Los canartistas de parapets! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tremendo movimiento! ¡Veremos en la alternativa número 2! Oye, pero... ¿Pero cómo? ¡¿Cómo?! ¡No lo sabe, señoras y señores! ¡¿Qué tremendo?! ¡¿Qué tremendo?! ¡¿Y el fan?! ¡¿Está en sentido?! Y ahora para ustedes, la alternativa número 3 ¿Qué es eso? ¡¿Mara mí?! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Mira como ahí! ¡Uy! ¡Soy de Black! ¡Eh! ¡Mira tenemos 1! ¡2! ¡3! ¡Españame como me pima! ¡¡Aoooh! ¡Que truco! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡V¡¡¡!!! ¡Viva! ¡Muy muy rusa! ¡Piro de todo! ¡Muy muy rusa! ¡Que sigo! ¡Viva! 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 Recuerda votar en Facebook, Twitter o por supuesto en XNL.cl Comparte los videos, pincha Me Gusta, dale por supuesto un like a nuestra magia en Facebook y podrás ganar tremendos y fabulosos premios. Este concurso amigos termina el viernes a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde sabremos quién fue el momento alto riesgo de explosión nacional de lucha. ¡Viva! 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 ¡Viva!